El apuntador es el nombre del libro que brinda detalles de la batalla de Cangamba y que fuera presentado en Campechuela por su autor, el mayor de la reserva Eduardo Verdecia Díaz. El texto recoge el testimonio de 33 combatientes que participaron en la epopeya y de manera especial las memorias del piloto Julio Bencón Chion Almaguer, quien en aquellas condiciones adversas garantizó la dedicción del apoyo aéreo en las horas decisivas del combate. Durante el intercambio con el público, Verdecia Díaz dio lectura a algunos fragmentos que resultan imprescindibles para la comprensión de la obra, que es un homenaje a los combatientes internacionalistas en el 41 aniversario de aquella acción bélica. Los presentes en la Casa de la Cultura Eduardo Saborit de la localidad se adentraron de forma amena en las vivencias de aquellos valerosos hombres que decidieron defender aquel palmo de tierra. Con sus 12 capítulos, el apuntador constituye una obra a estudiar con detenimiento, pues es un relato de la valentía de los combatientes internacionalistas y su labor humanitaria en otras tierras. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión Nengrama.